¡Suscríbete al canal! Así que aquí no hacemos nada más, tenemos que volver a Confin del Canto, se llamaba así, dije que no me acordaba como se llamaba, sí, Confin del Canto, ¿vale? Vamos a hacer un viaje rápido, por ejemplo, aquí. Bueno, pues ya estamos aquí, importante que no se nos olvide, tenemos, 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 estaba a lo mejor en misiones, en recados, ¿dónde estará eso en secundaria? Tenemos los pigmentos, ¿vale? Y por lo visto se pueden cambiar, si vamos a inventario, en... ¿dónde estaba eso que lo vi yo? Eran coleccionables, ¿vale? En coleccionables... Mira, coleccionables, aquí está. Tenemos el pigmento sal clara y sal media, ¿vale? Una sal de color claro que se usa como pigmento en la pintura rupestre Banuk, cámbiala en Confin del Canto por una recompensa, ¿vale? Imagino que tendremos que ir a ver a la menda sexta de la pintura, ¿no? Y ahora mismo me parece que era... por aquí. Nos falta solamente un cristal para comprar un arco nuevo, que nos va a hacer falta. Allí. Imagino, sí, ahí se sube. Sube, tenemos dos. Más que nada para ver... Sé que es un coleccionable, ¿vale? Pero nos van a dar objetos a cambio de ese coleccionable. Entonces, bueno, voy a hacerlo esta vez y luego, en las tres veces que quiera cambiar cosas, pues la haré fuera de cámara para no tener que estar subiendo cada dos por tres a ver a nuestra amiga, la pintora. Por aquí. Venga, sube. Ya no sabemos el camino, así que venga, por arriba. Vale. Llegas perfecto, muy bien. Como trepa a Loi, ¿eh? Increíble, ¿eh? Venga, sube. Vale. Ya he vuelto. Pocos escalan con tanto ímpetu como tú, chica Nora. Sí. Me pregunto por qué. Vale. Vamos a comerciar con los pigmentos. Ah, mira, me los cambia por cajas de recompensa. Anda, me pide tres para la caja. Ah, de recompensa. Qué puñeta. No sabía yo esto, ¿eh? Nada, aquí lo que hay que hacer es conseguir todos. Vale. Bueno, saberlo. Me voy, entonces. Volveré. Eso espero. Bueno. Menos mal que ahora lo que es bajar, se baja mucho más rápido. Bueno, vamos a continuar con la misión del modo historia principal. Vamos a retar a Aratak. A un... ¿En una competición? ¿Un torneo de caza o una competición de caza? Bueno, vamos a ver. Ojalá lo encuentres. Vanuai se sumergió. Venga. La luz se retornió como un... ¿Dónde estaba Aratak? Ahora que me acuerdo yo... Vale, está ahí. Hay una misión secundaria que me gustaría hacer. Vamos a marcarla. La voy a activar y luego ya si eso... Si no, gran cosa la hago fuera de cámara o lo que sea. Vamos a ver. Mira, aquí hay cositas para coger antes de nada. ¿En qué te ayudo, Burgrend? Maldita sea mi triste suerte. Por fin encuentro a unos Panuk dispuestos a comerciar. Y entonces... Desaparecen. Hace unos días... Llegaron tres cazadores Panuk. Sin provisiones y mal equipados. No saben recolectar piezas de las máquinas. Me pidieron que les preparara para un largo viaje. Y... Ya me conoces, Aloy. Soy un sentimental. Así que les vendí a crédito. Y no te pagaron. Bueno, lo intentaron. Tú solo mira este corazón de atronador. Pero eso fue hace mucho tiempo. Y estoy preocupado por ellos. Preocupación por cobrar más que por ellos. ¿Estás más preocupado por su bienestar o por tu bolsa? Ahí la has dado. Me pueden preocupar las dos cosas. Ajá. ¿Y qué clase de trato era? El que te he dicho. Fui de lo más generoso, Aloy. Después de dejar este corazón destrozado a mis pies, incluso les di otra oportunidad. Los mandé a por otras piezas que necesito. Y no has vuelto a verlos. Ni por asomo. No voy cobrando deudas, Burgrend. Si los busco, será para ver si están bien. ¡Claro! ¡Claro! Que los fuegos de la forja me perdonen. Me caen bien esos idiotas. El acero fundido de la juventud y todo eso. Ah, pero... Si lograras encontrarlos, podrías recordarles el trato que hicimos. Una garra de incinerador, un tendón de acechador y un colmillo de chascafauces. Si me traen las piezas, saldaremos la deuda. Pero entonces... Asegúrate bien de que no las destrocen demasiado. Lo... Pensaré. La última vez que los vi, iban al nordeste. Por allí se cazan buenas máquinas. Si decides que merecen la pena, será mejor que los busques allí. Muy bien. Misión secundaria. Ya veremos si la hago o no. Vamos a desafiar al attack. Que es nuestro objetivo. Vale. Ahí está. Mi gente me ha contado historias de tus hazañas. Al parecer, te interesa nuestro pedazo de nieve, forastera. Sí. Y por lo visto, esta es la única forma de poder verlos. ¿Me desafías? Por el huerak. ¿Tú? ¡Ja! Esto es una broma. No es una broma, Aratak. Ya veo. Usas a la forastera. Y si respaldas su reto, tengo que aceptarlo. Esperaba más de ti, hermana. Fuiste tú quien me prohibió ir a Tambor del Trueno, hermano. ¿Sois hermanos? Esto es más complicado de lo que creía. No, es muy simple. Nos veremos en las figuras glaciales. Y allí pondré fin a esta farsa. Supongo que te debo una explicación. Sí. Supongo que sí. ¿Por qué no me dijiste que Aratak y tú sois hermanos? No tenía por qué hacerlo. Me sorprende que Aratak se lo dijera a una forastera. Debe de estar furioso. No es mi fuerte comprender. ¿A la gente? Prefiero estar con las ánimas. O sola sin más. No quiero que pienses que nuestro peregrinaje se debe a una riña familiar. Es mucho más importante que eso. Aurea, los parentescos me dan lo mismo. Quiero saber lo que hay en Tambor del Trueno. ¿Qué es el ánima? ¿El maligno? ¿Y cómo se relacionan con las máquinas? Pero si vamos a seguir adelante. Necesito que seas franca conmigo. Te... He subestimado. Y a Aratak. No cometeré el mismo error. Te veo en las figuras glaciales. Así que... Jugarme la vida para hacerme cargo de una partida de caza Banuk. Lo que siempre había querido. Figuras glaciales, allá voy. Muy bien. Aquí parece que hay mucho más de lo que aparenta. Bueno, vamos a echar un vistazo al mapa. Vale, mira. Tenemos misiones. La de los tres cazadores. Tres cazadores jóvenes. Anda, mira. Me da tres brillos azules si hago esta misión secundaria. Eso cambia mucho las cosas. Podría conseguir ya el arco bueno. Bueno, me lo voy a pensar. ¿Dónde me manda... ...la figura glaciales? Vale. ¿Y la misión secundaria dónde demonios está? Me manda... Me manda... Me manda a esta parte de aquí. Mira. Los tres cazadores jóvenes. Vale. Mira, de camino podría coger este brillo azul. Y esto de figura animal será algo incoleccionable. Lo voy a mirar también. Voy a hacerle la misión secundaria más que nada por la recompensa. Más que nada por la recompensa. Muy bien. Venga. La he seleccionado, por cierto. Sí. Bueno, pues vámonos. Venga. Además, ahora es de 10. Se ve mucho mejor. O sea, que genial. Vale. Por cierto. ¿Os acordáis del jefe de los bandidos que tenía este arma? La verdad que no lo he probado. No sé qué tal será. A ver si vemos algún bicho que el fuego le haga mucha pupa. Y lo probamos. Porque además le he metido una bobina de daño. Para aumentar el daño. O sea, que al que pille lo voy a dejar calcinado. Mira. Podemos hacer una prueba con la cámara. A ver cómo funciona esto. Sí, bueno. Vale. Vienen bichos. ¿Qué es lo que viene? Por ahí. Vigías, ¿no? Sí. ¿Dónde vas tú? Bueno. El objetivo mío. No sé si lo he marcado. Sí. No, no lo he marcado. Pero lo voy a marcar ahí. Esta. A ver. No me la he marcado. Allí. Venga, sigamos. Voy a ir a pie porque me gusta ir a pie y ver cosas. Además, los paisajes de este juego son una auténtica maravilla. Ya lo estáis viendo. Muy nevado y demás. Pero bueno, viene bien porque en el juego original de Horizon Zero Dawn solo había una zona nevada más al norte. Unas montañas que había. Mira. Además, aquí hay una... Una hoguera que lo había activado. ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Vigías? ¿Qué es? Ah, bueno. Es un embestido. ¿Qué pasa? No me va a reportar nada que me haga falta a estas alturas. O sea que... Vale, estamos cerca. Doscientos pasos. Tengo cositas pendientes por hacer. Tengo esa misión secundaria de seguir los guíos también. Tengo otra misión secundaria también que había para... La zona de los cazadores. Bueno, estos son cangrejos. Esto sí me puede interesar tumbarlos. A ver. Uf, esto se ve la munición. Este arma. Vamos a crear. Uf, esto se ve mucho la munición, eh. No me convence este arma, eh. Esto se ve mucho la munición. Bueno, por supuesto. Un, dos, hay tres. Uf, esto se ve. Vamos, que tengo blanco Toma Allá, he fallado Suelta el camarazo a un condenado Sin munición, si andamos Ahí está Esto facilita un poco las cosas Y tanto Venga, queda uno Uff, como pone la bomba esta Está acilitando ya Cuidado, tengo otro detrás Como ha aparecido No ha llegado a dar el condenado A pesar de que ha acabado con él El curso, que viene muy bien A ver que haces Atentos, nivel de batería del mando Lo pasa muchas veces ya Me he quedado sin batería Me estás tocando mucho las narices Ahora de proximidad Y fuera Eso es Venga Bien Bueno, hemos conseguido algún corazón Alguna lente Eso viene bien Vamos a echarnos cura Y vamos a reponer bombas Y flechas también Que no nos falte Vale, estamos cerca 80 Por aquí Vaya Vaya, vaya Bueno, lo primero A ver Ha dicho que había una hoguera por aquí Vale A ver Mira, los cazadores Vamos a activar el guardado A ver Chicos El estafador Ha enviado a una chica de los recados A cobrarnos No soy la chica de los recados Me pidió que os ayudara a recolectar O preferís seguir vendiendo basura rota ¿Basura rota? Este rebaño se moverá pronto No hay tiempo de discutir Si ofrece ayuda Deberíamos aceptarla Está bien Abatiremos a estas máquinas Y tantas ganas tienes de ayudar Ve tú primero Muy bien Lo primero que hay que hacer Es quitarnos la torre ¿Vale? Pero Si no recono mal Estos bichos son patas largas Y son muy vulnerables A esto No, espérate 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 La turdidor es que me gusta La voy a poner ahí Y el Lanzatormentas Ahí Porque lo del Incinerador ese Del jefe de los bandidos Es una puñetera Miñera Venga A ver si le dejamos atortado Vamos Bueno Genial Mira Sale entretenido En atacar a estos Ya me encargo yo De la torre Genial Genial Por mi Venga Sabotea Rápido Deprisa Lo ir Va Estupendo Vamos a darle caña Que pasa Te has quedado Hecho todo Bueno Si es que aquí hay mucha gente Un pacto crítico Eso es Eso es Se ha metido este por medio Lo tengo De ahí ya no sale De ahí ya no sale De ahí ya no sale Ya ha salido Perfecto Tiene alguno Todo despejado No Muy bien A recolectar Bien Mucho más peligrosos aquí En la expansión Que en el juego básico Incluso en las últimas partes Que es eso Que está lanzando Ah es que hay otra torre aquí Pues espera un segundo Que la quito del medio Aunque no hay enemigos Pero bueno Si no lo como mal aviento Me parece Y esto además Me va a dar experiencia Venga Cotea ¿Qué es ese ruido? Es que hay otra torre Vale Venga Vamos a hablar con los cazadores A ver Qué es lo que pasa Que el burgren este Es un pieza de cuidado Es un pieza de cuidado Ese Creo yo Que nos ha engañado ¿Dónde están los cazadores? Estaban aquí hace un momento ¿Se han pirado o qué? Está hecho A los tres se os da bien pelear Gracias supongo Aunque no necesitamos tu ayuda Nos va bien sin ti Eso no es lo que dice Burgrend Dice que intentasteis pagarle Con un corazón de atronador destrozado ¿Qué? Pero que he exagerado Solo estaba partido en dos Urkai no tenemos tiempo Vamos Volvamos a la caza Aún nos faltan dos piezas Para Burgrend Qué prisa hay Queremos salir de estas tierras Lo antes posible No necesitas saber más ¿Por qué abandonáis el tajo? Podríamos volver a Van Ur Y que Onekun nos corte la garganta Por la luz azul Urkai ¿Y si escribes nuestra historia Para que la lea cualquier cazador que pase? Tuvimos Una disputa Con el caudillo de nuestro Werak Pensábamos que debía mandar otra persona Él no opinaba lo mismo Parecía un buen momento para marcharse Así que Nos dirigimos hacia el Solminio De aquí al Solminio Hay un trecho Merece la pena A veces sobrevivir consiste en saber cuándo marcharse y a dónde ir Sí Y en este caso Sobrevivir es alejarnos todo lo posible de Van Ur Ya hemos visto mucha nieve roja ¿Cuál es el plan cuando lleguéis? ¿En qué consistirá la supervivencia? Mira, lo único que importa es llegar Y para eso necesitamos esquirlas Así que si nos disculpas Tengo la garra de incinerador que Burgren quería Quedan el tendón de acechador y el colmillo de chascafauces Mejor guárdalo tú Nos acompañarás a la próxima cacería, ¿verdad? Alguien tiene que asegurarse de que no os metáis en líos Bien Tendrás que acompañarnos Pero no eres del equipo Los Ventisca Sangrienta no aceptan más cazadores ¿Ventisca Sangrienta? ¿Así quieres llamar a nuestro Werak? Sí, no es muy bueno, Tatai Vuestros nombres no son mejores Tú Nos dirigimos al noroeste A las ruinas cerca de la pared hueca Te vemos allí Vale No se te da mal del todo pelear Muy bien A ver Esquirlas de metal Chispas Todo esto viene muy bien Son recursos Los colores cambian El sol está bajando Sí, parece que se va a hacer de noche A ver si por aquí hay algún arbusto medicinal Nada Pero lo que sigue ahí es una hoguera Para hacer un guardado Por si acaso Bueno Voy a reponer munición Sobre todo bombas explosivas Vale Y de esto De esto tengo bastante No me hace falta Tengo que usar más Este arma Que está muy bien Venga Vale Reunirte con los cazadores En el próximo encuentro Que se van hasta Uf Se van un poquito lejos Y el viaje rápido Más próximo Que puedo hacer yo Es este aquí En el campo de piedra ¿Qué puedo hacer? Puedo ir A pie Y coger este coleccionable Que no lo he visto Y así me entero De que va Vamos por ahí Total Para hacer el viaje rápido Lo puedo hacer en cualquier momento Dice que es una figura animada ¿Dónde me marcas? ¿Aquí? Hay algo por aquí Que se nos pase Eso Figura animal Vaya Una figurita De un extraño animal Sí ¿Y esto qué es? Datos Vale Luego le echamos un vistazo Muy bien Venga Vamos Desde donde estamos Tengo este brillo azul Por coger Y con este Ya podría comprar El nuevo arco Y aquí Tengo Este pigmento Y dos brillos azules Y este es Lugar de incineradores No sé muy bien Qué hacer Vamos a ir aquí Mejor Eso es Porque me hace falta El brillo azul Para comprar el arco nuevo Mejora sobre todo La potencia Del arco De El arco Este es el arco Prefiso sombrío El arco de guerra Es Mira Un vigía por aquí Me llevo Sus restos Esto me vendrá bien Se ha hecho de noche Y fijaos Cómo está nevando La que está cayendo Vale Por aquí Tiene que haber Algún pigmento Se tiene que ver Mira Ahí está Claramente Vale Muy bien Vale Lo que me interesa Realmente Los brillos azules Vale Aquí están Están cerca ¿Puedo rodear el lago? Yo creo que sí Sí Vamos a rodear el lago No voy a pasar nadando Me tarda mucho más Mira El drónico medicinal Ya te daré uso Vale Dos brillos azules Vamos a ver Mira La escua salvaje La escua salvaje Me viene muy bien Porque Le da un 24% Pero ahí todavía En esta expansión Hay uno que te da 60 A la curación Que es todavía mejor Mira Aquí están los dos Azules Estupendo El cristal El cristal está fiel Cuidado con los dedos Bueno Pues ahora ya Sí que podemos Continuar con estos cazadores Ya que hemos empezado Esta misión secundaria Voy a hacer un viaje rápido Hasta aquí Le hago un corto del vídeo Como siempre Ahora volvemos Bueno Ya estábamos por aquí Estamos en el punto En el que habíamos decidido Hacer el viaje rápido He aprovechado yo Mientras tanto Para coger algunos coleccionables Antes de hacer el viaje rápido Y bueno Ahí continuamos con Bueno Reunirnos con el joven Werak En el próximo encuentro Así que vamos a fijar el objetivo Y vamos a continuar Por aquí Estamos cerca 300 No llega a 400 pasos Por cierto He aprovechado también Para Indicaros que tengo El arco vano Potente He pasado por Una de las tiendas Y he cambiado también Tenía bastantes cristales De brillo azul Y he cambiado Y he cogido el arco nuevo Fijaos eh Tiene como una especie De piedrecita de colores Puestas Muy bien Bueno Estamos en el camino Bueno Prácticamente Por aquí Todo el resto Vale No sé si debería Bueno voy a ir a pie Porque ya digo Me gusta Cuando voy a pie Observar más los detalles Del entorno y demás Digo si hay mucha distancia Llama a la montura Pero no En principio Vamos a continuar así Qué raro No hay máquinas por aquí Y esto Qué demonios es Ahí no podemos hacer nada Bueno Tenemos una hoguera Que por supuesto Voy a activar No hay más 180 Estamos cerca ya Lugar de máquinas Pisotadores Qué raro Está muy despejado Esto Fijaos Hay una especie De Pequeños volcanes Que echan unos chorros De agua para arriba A ver Salto Eso siempre A por ellos Cráneos llameantes No Es horrible Es un nombre Bastante malo Pero buen intento Urkai Déjalo Vamos a matar algo Vale Tenemos que conseguir Qué pieza era De los Bueno Acabar con las máquinas Vale Y estoy viendo Que hay otra torre de esas Vale Mira Voy a atacar Aquella de allí Bueno Fijaos Veis La criatura Con El camuflaje Quizá debería Atacar primero A esa Y atraerla Bueno Me voy a quitar De momento Eso La he dejado Tiritando Vale Esa puerta Vamos ¿Qué hace? Ah Si es que está aquí ¿Qué demonios Haces aquí? Vamos A ver Que tengo Algo eléctrico Vilotes tormentosos Se lo puede hacer Mucha Mira Mira que calabrazo Se está llevando A ver ¿Dónde estás? A ver A ver Si no te quitan Del medio A ver Buen estacazo Que lo hemos metido ahí Está pajarito ¿No? Preocupado Vamos a pegarle Otro estacazo En lo que se levanta No ve nada Con la cámara Con mi entera Pantera No ha hecho Vamos 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 a quitar El acechador Que eres el más peligroso Aunque este Que quede aquí Está mal Lo voy a callar Vale Eh, eh, eh Un vigía Ven aquí Prega Quieto Quieto Vale Venga Ya no tienes más criaturas Que te protejan ¿No? Pues venga Me voy a acabar con la torre A ver A ver Que te deja pulsado El otro triángulo Si no Poca leche Venga Bueno Bueno Hay enemigos Ah Que queda uno todavía Vale Ya le veo Vale Ya le veo Los puntos débiles A ver Quieto Buen disparo Si señor Venga Te estás tiritando Fuera Vale Perfecto Bueno Nos han herido poco Además Muy bien Creo que hay inventario Llega A ver Que tenemos por aquí El chatarreo diabólico Este Que coge recursos Para luego Vendernos por el gisla Que últimamente Me he gastado mucho dinero En las tiendas Mucho Eh Si Aquí Ahora hablaremos Con Urkai Este tiene cosas interesantes Un bloque de metal Procesado Y cable Muy bien Corazón Vale Venga Vamos a hablar Con los cazadores ¿De dónde estáis? De la que queda Este Bobina Más 14 de daño Más 13 de ígneo Muy bien Pues todo esto viene Muy bien De los tres No sé vosotros ¿Qué hay es este? Pero yo me siento mejor Aloy ¿Tienes el componente? Una pieza menos Falta una Para poder pagarle a Burgrend Empieza a parecerme verdad Empiezo a creer Que podremos salir de aquí Sinceramente No sabía Si aguantaríamos Una semana sin Nuconi Pero aquí estamos ¿Quién es Nuconi? Nuconi Era Una amiga nuestra Desafió al caudillo Por el control de nuestro Del Werak No sobrevivió No Si vas a contar su historia Y la verdad La asesinaron ¿Nuconi desafió al caudillo? ¿Eso? ¿Por qué? Onekut se envolvió En el poder y la autoridad Como algunas personas Se envuelven en pieles Si lo adulabas Y cantabas canciones falsas En su honor Tenías sitio En las mejores cacerías El Werak Se dividió en dos Los dispuestos A lamerle las botas A Onekut Y el resto Que esperábamos algo mejor Hasta que Nuconi Era la mejor Y la más valiente Fue la única Que plantó cara ¿Y qué pasó? ¿Cómo la Perdisteis? Desafió al caudillo A una competición de caza Onekut Maldito sea No era ni de lejos Tan bueno como Nuconi ¿Pero quién volvió Al campamento? Onekut Pavoneándose Diciendo Oh Y la pequeña Nuconi Buscamos a Nuconi En el bosque La encontramos No muy lejos De la senda Le habían roto el cuello No quiero recordarla así Pero a veces Ese recuerdo es Todo lo que pienso Lo siento Tatai Parece que significaba mucho Para vosotros Lamento Lo que habéis sufrido Gracias por Escucharme Alloy Mira Ya no importa Vale Lo que pasó en Banur Está enterrado en Banur Ahora importa lo que ocurra En el sol minio Allí es donde los pavos ardientes Se labrarán una reputación ¿Verdad? ¿Los pavos ardientes? ¿En serio? Se deslizan la lengua Como el vómito ¿Y a dónde vamos ahora? Hay un lago al oeste de aquí Podrías hallar un colmillo De chascafauces Nos vemos allí Si llegas antes Espéranos junto a la hoguera Iremos allí No tengo gas Bueno No estamos No estamos lejos Solo nos queda por conseguir Una pieza Un colmillo De chascafauces Bueno Si no recuerdo mal Los chascafauces Creo que son los Pocodrilos Vamos Que son bastante Jodidos Vamos a ver ¿Qué vemos por aquí? Vale Si veo alguna planta roja Me la llevo Por supuesto Hay que recargar La provisión De 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 curativas A ver Por ahí Vale Y el lago debe ser ese Y por allí deben estar Los chascafauces Vale Espera A lo mejor puedo subir por aquí Que blanca se ve la nieve Y que pesa Que grito ¿Eh? ¿Qué? También vamos por aquí Por aquí Vale Aquí hay una hoguera Todavía no han llegado No han llegado Me asentaré a esperar Bueno Pues A mí me parece un buen punto Donde dejar el capítulo de hoy Mientras esperamos a Werak Así que Mira Ya estoy viendo por allí Una torre A ver Y los chascafauces No creo que anden muy lejos Bueno En tal caso Vamos a dejar el capítulo aquí En este punto Como siempre digo amigos Gracias por pasaros Gracias por echarme un muñetillo Viendo mis vídeos Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos ¡Gracias!